Hoy viernes 20 de noviembre de 2015 vamos a filmar la Plaza de Chachapoya como es en todos sus sentidos así es como se ve como ven el clima, hace un ratito en el video estaba con mucho sol y ahorita ya no eso es interesante, a mi me gusta así debe estar siempre a ver que vean como es la vez pasada lo filmé pero no lo filmé muy bien porque había una banda una banda y no se filmó todo bien así que ahora sí a huancar esta es la casa de Dios tu padre todo poderoso como ven la gente esto chupa la gente chupada la gente chupa Dios o me equivoco pues si no mijo no te equivocas nada nada me equivoco mi gente también ¿Van a cantar ahora, tocar ahora o ya fue? mañana es la fiesta ¿en donde? hoy día es la serenata ah ya gracias pero va a ser acá ¿desde que ahora empieza? ¿desde que ahora empieza? ¿desde que ahora empieza? perfecto gracias ya escucharon ya escucharon no sé que hay más cosas emocionantes que ver a partir de las 8 me acuerdo cuando hice un trabajo acá no sé qué tal por eso qué tal si una 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 pero no un fin para allá ah 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 cuánto nos importa es esto ¡Gracias!